... Volvemos de la pausa, continuamos con más información y en este caso nos vamos a situar en Córdoba, más precisamente en la zona de las sierras, porque estamos hablando de imágenes que generan preocupación de un incendio forestal que en este caso se está justamente provocando en la zona serrana del valle tras la sierra, en lo que se considera hasta el momento en el mayor foco ignio de la temporada en la provincia de Córdoba. Hasta el momento no se reportaron casas afectadas ni animales muertos, pero para conocer más detalles de cómo avanza esta situación y de la preocupación que puede llegar a estar generando, vamos a charlar con Franco Cejas, quien es un colega casualmente de Calamuchita y es director de Cadena Calamuchita. Franco, ¿cómo te va? Buenas noches, Agustín y Maru te saludan. ¿Qué tal Agustín? ¿Qué tal Maru? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Así es, esa es la principal noticia a esta hora, la preocupación por los tremendos incendios en las sierras de Córdoba. Los mismos comenzaron el domingo por la tarde en la zona de Tras las Sierras. Recordamos que estas sierras son las que dividen el límite entre la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba. Bueno, en Tras las Sierras, casi al límite con la provincia de San Luis, en una zona denominada del paraje La Travesía, que se llama en esa zona, allí se desató el foco de incendio que aún se desconocen los motivos y las causas. Todo es materia de investigación por el momento. Lo que esto ha generado es que durante estos dos días el foco de incendio se ha expandido por distintas zonas de las sierras de Córdoba. Tan es así que hasta el momento ya van quemadas más de 3.600 hectáreas, pocos que tienen entre 8 y 10 kilómetros de diámetros en lo que son las sierras de Córdoba. Bueno, se están quemando todo tipo de pastizales, la flora, la fauna, que realmente el fuego devora todo a su paso. Decirles que a esta hora hay tres focos de incendio en las sierras de Córdoba, generados por el mismo incendio pero dividido en tres sectores. Uno de ellos es al sur, denominado el Cerro Blanco, ese es uno de los principales focos a esta hora. Otro es al medio de las sierras, en la zona conocida como el Durazno, que es ya parte del Valle de Calamuchita, de este lado de las sierras. Y zona del Camino de los Linderos, que es zona de Villa Yacanto de Calamuchita hacia arriba. Decirles que ya en la jornada de anoche el fuego cruzó lo que es la parte más alta de las sierras y cruzó hacia el Valle de Calamuchita. Esto significa que una vez que cruza las sierras de Córdoba y viene hacia el Valle de Calamuchita, se ponen en riesgo otros sectores y distintos parajes rurales. Hasta ahora, y gracias a Dios, no ha habido riesgo de interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego no ha consumido ni viviendas ni ha puesto en riesgo vidas humanas. Pero bueno, claro, todavía el foco está activo, está descontrolado. Hasta el momento trabajan más de tres aviones hidrantes, dos helicópteros. Están trabajando en este momento, ahora, en las sierras de Córdoba, alrededor de 160 efectivos de bomberos voluntarios, personal de la ETAC. Está todo el plan de logística del sistema logístico del Plan Provincial de Manejo del Fuego, también abocado a las zonas sierras, gente de defensa civil. Bueno, realmente es impresionante el despliegue a esta hora tras estos incendios en las sierras de Córdoba. Franco, te pregunto, ¿tienen noción de cómo empezó el fuego, el foco, cómo fue, dónde fue y cómo fue causado justamente? Bueno, no hay una confirmación oficial. Por lo general, estos focos en esas zonas siempre ocurren por la mano del hombre. Es lo que se estima, es lo que se habla por el momento, insisto, sin estar confirmado, porque todo es materia de investigación. Por lo general, y lo que suele pasar cuando ocurren este tipo de cosas, recordamos que son zonas de sierras, son sierras, son montañas, donde a veces en esas montañas viven, vive gente, viven campesinos. Y lo que por así se suele hacer, lamentablemente, es prender un foco de fuego que ellos lo intentan controlar para que se queme cierto grado de pastura, para que el pasto venga mejor para los animales. Pero claro, en este tiempo y como está el pasto seco y en invierno, eso ocasiona que tome combustión rápidamente y que se torne imparable. Es lo que se presume y es lo que se dice por ahora, pero insisto, nada de eso está confirmado, todo es materia de investigación. Lo cierto es que hasta el momento ya se han quemado más de 3.600 hectáreas en toda la sierra. Es mucho, es un montón y que cada vez preocupa. ¿Por qué? Porque no se lo puede frenar, porque el fuego avanza de una manera muy rápida y porque principalmente las condiciones meteorológicas no han sido las mejores para favorecer el control del fuego. Insisto, hay llanuras, hay cerros, hay montañas, hay pajonales muy altos, todos secos y eso claramente es una combustión tremenda para el avance del fuego. Franco, te hacemos la última y agradeciéndote obviamente por tu trabajo y por esta excelente descripción. ¿Cuál es la sensación del vecino? Pregunto de la gente de Calamuchita, de la gente del Durazno. Teniendo en cuenta lo que es el recuerdo reciente de lo que pasó en Córdoba hace muy poco tiempo cuando hablamos de incendios y un dolor muy grande porque fueron imágenes realmente tremendas como las que estamos compartiendo ahora. Y las sensaciones de miedo, es de temor porque cada vez que esto ocurre, las alarmas se encienden, se genera una incertidumbre tremenda en la población porque ya tenemos varios antecedentes de estos incendios. Recordemos que hace poco se quemaron casas, se quemaron casas completas en Yacanto de Calamuchita. Bueno, esta vez el fuego, si bien viene desde el otro lado, pero claro, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar y lo cierto es que avanza y viene hacia Calamuchita, viene hacia esta zona donde estuvieron los incendios anteriores. Entonces, la sensación de la gente es preocupación y es miedo después de los antecedentes que tenemos con este tipo de incendios en esta zona. Excelente información, amigo. Gracias por el contacto. Abrazo grande. A ustedes. Gracias. Buenas noches.